Hola, espero que estés bien, te voy a hablar sobre el Demogras Premier, es un suplemento muy popular que sirve para bajar de peso, desintoxicar el organismo y acelerar el metabolismo, entre otros beneficios. La versión Premier es la última de toda la cadena Demogras, estas son las nuevas cápsulas sacadas al mercado, a diferencia del Demogras Clásico y Plus, esta si cambia completamente sus ingredientes, ya que está hecho a base de maitake, cayena, cúrcuma, espirulina, arándano, moringa, enebro, olivo, inulina y naranjo amargo, como ves, todos sus ingredientes son totalmente naturales y se aprovechan sus propiedades para eliminar la grasa del cuerpo. Si te preguntas cuáles son los beneficios del Demogras Premier, te diré que es el más fuerte de la línea, ayuda a desintoxicar nuestro organismo, acelera el metabolismo, ayudándolo así a procesar más rápido los alimentos que consumimos. Ayuda a no sentir la ansiedad de comer más de lo debido, que hablando sinceramente, todos hemos sentido esa glotonería de estar comiendo a cada rato y claro cosas nada saludables, el Demogras Premier es un quemante de grasa natural. Influye demasiado en nuestro sistema inmunológico, dando una orden de tomar las reservas de grasa que hay en nuestro cuerpo y utilizarlas como energía, para realizar nuestras actividades cotidianas. Algunas personas tienen dudas, de cómo se toma el Demogras y por ahí hay varias teorías de cómo tomar este suplemento, algunos piensan que se debe tomar dos cápsulas al día, una en la noche y otra en la mañana, sin embargo esto es erróneo. Para esto ya se hicieron todos los análisis adecuados, para saber cuál es la dosis correcta para nuestro organismo. La ingesta correcta, debe ser una cápsula al día por las mañanas en ayunas, si alteras esa dosis buscando bajar de peso más rápido, puede que eches a perder el proceso y no te funcione. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, para que aprendas a prevenir y curar enfermedades con plantas medicinales y suplementos vitamínicos, solo dale en el botoncito rojo y en la campanita ahora. Ahora te daré algunos tips efectivos, que te ayudarán a potenciar el efecto de bajar de peso, al momento de tomar el Demogras Premier, estos son, tomar mínimo 2 litros de agua, no saltarse ninguna comida, consumir potasio, no combinar Demogras Premier con algún otro suplemento para bajar de peso. Jamás debemos mezclar dos productos con el mismo fin, ya que estaremos sobrecargando a nuestro cuerpo y eso podría afectar nuestra salud. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en el canal, es, ¿Cuál Demogras se toma primero, el Plus, el Clásico o el Premier? En otros videos ya hemos hablado sobre el Demogras Clásico y Plus, da click aquí para verlos. Bueno te ayudaré un poco para saber cuál elegir. Si es la primera vez que lo vas a consumir, te recomiendo que comiences por la versión clásica, es la fórmula original y te ayudará a ver si tu metabolismo es normal o lento, si es normal te ayudará perfectamente a lograr tu meta, de no ser así. Te recomiendo pasar a la versión Plus, es un poco más fuerte y seguro que darás más conforme con los resultados. Si ya has tomado la clásica y notas que no pasa nada, te sugiero pasar a la Plus, la cual está hecha para personas con problemas de estreñimiento y difícil metabolismo. Si ya has tomado la clásica y la Plus y en su momento te funcionaron, pero de un tiempo para acá, has notado que ha dejado de ayudarte, es hora de pasar a la Premier, la cual es la más fuerte de la línea. Está hecha para metabolismo completamente lentos y difíciles. Ahora ya sabes todo acerca del Demogras, así que inténtalo y comprueba qué tan bueno es. El Demogras Premier lo puedes conseguir en tiendas naturistas y online. En el primer comentario te dejo el enlace donde lo puedes comprar de manera segura en Amazon. Si conoces a alguien que le sirva esta información, compártelo el video. Mira nuestros otros videos, que tienen tips para mejorar tu salud con la medicina naturista. Gracias por ver.